Música 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 Que dos pasones felicitas Música Música Si piensas abandonarme es mejor Dime la vida Alza los ojos de verme Si no estás lo prometido Música Por la imágenes de mi vida Chilita por tus querés La bendición de los hombres Canta sonicas mis querés Canta sonicas mis querés Canta sonicas mis querés Canta sonicas mis querés Bienes, bienvenido.